El Partido Popular presentaba oficialmente este martes a las personas que optan a ser alcaldes pedáneos de Taracena, Usanos e Iriepal. Mariano del Castillo, como coordinador electoral popular, destacaba algunas características de los candidatos, señalando que se trata de tres personas jóvenes que tienen ganas e ilusión y cuyo objetivo es conseguir beneficios para sus pueblos. Concretamente en Taracena es Juan Pedro Camarillo quien se presenta, ingeniero de caminos de 43 años, casado y con dos hijos, hablaba de sus pretensiones para los próximos cuatro años. Indicaba que quiere estar cerca de los vecinos, mantener las infraestructuras del pueblo, darles uso y mejorar las zonas verdes. La fábrica de Caobar, con los problemas que tenemos de contaminación acústica y atmosférica, entonces intentar llegar a una solución factible para el pueblo y para la empresa. Por su parte, Luis García, licenciado en Derecho de 33 años y candidato a la reelección en Iriepal, recordaba el trabajo realizado en la anterior legislatura y exponía que si consiguiera la alcaldía, trabajaría por mejorar las telecomunicaciones, la carretera, las instalaciones deportivas y la línea de autobús, además de programar una actividad cultural cada mes. Y también lucharemos por intentar mejorar la carretera de Iriepal, además de renovar y arreglar las calles que más lo necesiten, mejorar la iluminación de las zonas deportivas. Finalmente, Benjamín Marían, agricultor de 32 años, señalaba que trabajarán para solucionar los problemas de cobertura de la red móvil que existe en usanos, además de plantear el mantenimiento y la mejora de sus zonas verdes. En primer lugar, es la telefonía móvil que llega a muy poca cobertura y estamos intentando y trabajando para ver si se puede solucionar. En cuanto a Valdenoches, Mariano del Castillo señalaba que no han propuesto candidato, ya que consideran que la gestión del independiente Antonio Ayuso es buena. Del Castillo, en este caso, en calidad de concejal de barrios anexionados, también señalaba que en los presupuestos del Ayuntamiento de Guadalajara de 2012 están incluidas y aceptadas dos partidas importantes dedicadas a los cuatro barrios anexionados de la capital alcarreña. Tenemos ya en el presupuesto de este año dos importantes partidas, una de 190.000 euros a repartir entre todos los municipios. Siempre se pondera un poco el número de habitantes y por población. No únicamente ponderamos por número de habitantes, porque si no, el pueblo de Valdenoches sería el más desfavorecido. Y hay otra partida importante de 150.000 euros, que es un compromiso que tenemos con IRIEPAL para hacer una cubierta en la pista deportiva.